He atendido, señoras, adultas mayores, 60, 70 años, que en su vida tomaron licor y les dio cirrosis, no alcohólica, es decir, se les dañó el hígado, se les vigorosó. La pregunta es, si no tomaron licor, ¿qué comieron? Respuesta inmediata, excesos de carbohidratos en su plato. Doctor, ejemplos, Sancocho, Mandeja Paisa, jugos, excesos de leches, de harinas en sus menús. Doctor, un momentico, ¿los jugos? Sí, de hecho, de los alimentos que más daña el hígado es licuar una fruta. La fructosa impregna el hígado de grasa y el hígado graso va haciendo el camino a la diabetes y también a la cirrosis. Y claro, y el azúcar que consumieron. La fruta.